Bienvenidos a una nueva edición de Estilo Laná Continuamos con el especial México Me han regalado un chupetín de sandía picante porque tiene chile por fuera, no por dentro Me han dicho que no es muy rico pero a mi me gusta probar todo así que bueno, vamos a ver de qué se trata Está medio pegoteado Es extraño porque tiene un palito de madera A ver, Camelógrafo, ¿podrías tomar la consistencia? que es muy extraña, parece un pedacito de dulce de membrillo Alguien también dijo que parecía carne pero yo lo veo más como un dulce de membrillo y es la típica textura de los dulces mexicanos como bien explico en mi nota, especial México Bueno, vamos a ver de qué se trata Voy a darle una segunda oportunidad y lo voy a morder porque es realmente horrible Es muy picante Te queda como una comida muy picante Me van trayendo agua No llego a la sandía Me regalé un enemigo esto No puedo llegar a la sandía Pero mi profesión dice que tengo que llegar La sandía sigue picando Chicos, voy a contarles algo Era horrible, pero hay algo de rico en esto No puedo explicarlo Me gusta Me gusta ¿Están sorprendidos? Chicos, le voy a dar 8 nanas Se sorprenderán, se sorprenderán Pero me gustó Bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!